Invoca Lupo, una casa que es teatro en el barrio de Belgrano. Seminarios y talleres todo el año. Teléfono 4783-0731. Di Rea Redondo 2493. La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear, 11.55. Informe de espectáculos y reservas al 4811-8673. Cristina Rodríguez Bonilla, Paisajista. Teléfono 155-994-7719. Teléfono 155-99. Bueno, y aquí con Cristina Rodríguez Bonilla, en un día muy frío de invierno aún, para hablar de este tema, justamente, que cómo se comportan las flores en invierno. ¿Porque hay flores que son de invierno, Cristina? Por supuesto que sí que hay flores de invierno, claro. Unas de ellas son las calas. Yo acá atrás tengo algunas. Hay muchas plantas de invierno que son, a la vez, plantas de bulbo o de raíz engrosada. Las calas, por ejemplo, las clivias. Seguro que la gente grande se va a acordar de las clivias, porque se usaban muchísimo antes y ahora se vuelven a usar. Las calas florecen en otoño y en invierno. Necesitan suelo húmedo y estar a la sombra o a la semisombra. No les gusta mucho el sol. Después, por ejemplo, las clivias cumplen las mismas condiciones que las calas. Pero aparece la floración en los meses de agosto. A veces aparece a fin de julio. A veces siguen, depende de si están cómodas o no. Eso sucede con todas las flores. Que siguen hasta octubre florecidas, que es rarísimo para las clivias. ¿Qué tipo de plantas, cuando llega el calor, sufren? Bueno, cuando llega el calor, muchas de ellas desaparecen de la faz de la tierra todas, como las calas, por ejemplo. Es decir, donde hubo calas, uno puede hacer una plantación de buscar otra planta que en los meses de verano nos dé flor. Y entonces tenemos permanentemente flores. Esa es una manera. Y con estas flores de invierno, ¿qué pasa cuando llega el verano? ¿Sucede lo mismo que con las flores de verano, que en el invierno desaparecen por completo? Uno puede decir que como que se muere, se queman. Algunas de estas flores de invierno, de estas plantas, desaparecen por completo. Como, por ejemplo, las calas. Es muy raro que en verano encontremos muchas hojas de calas sueltas, digamos, en el suelo. Sin embargo, las clivias mantienen todo el verano sus hojas. Y mantienen todo el año sus hojas. Son dos comportamientos distintos. Otra flor de invierno que se usa muchísimo es el ciclamen. Una variedad del ciclamen es lo que todos conocemos como violeta de los Alpes. ¿Quién no tuvo alguna vez una violeta de los Alpes en su casa? Y sabemos perfectamente ya desde el nombre que la violeta de los Alpes es de frío. Y además es como bastante silvestre, ¿no? Es bastante silvestre. Es de frío. Y lo que no le gusta mucho es... Porque las plantas tienen esta cuestión así medio de ser humano en el fondo. Claro que sí, es un ser vivo. Es un ser vivo. O sea, no le gusta mucho que la anden moviendo porque es justo para maceta, ¿viste? Entonces, si uno dice, hoy la voy a poner acá, mañana la corro porque no me, digamos, siento que este no es el mejor lugar. Hoy no me conviene que esté en este lugar, la pongo en este otro. No le gusta. Se va a morir indefectiblemente. O sea, le gusta que una vez que está en un lugar y puede entonces acostumbrarse a ese lugar, la violeta de los Alpes va a estar fantástica. Lo que me da a pensar, como vos decís ahora, el tema de las macetas, es si estas plantas, estas flores, se pueden, digamos, paisajear, para inventar quizás una palabra, en un rincón de un jardín o necesitan estar por separado en macetas. Pueden estar de cualquiera de las dos maneras. Estas, las calas, uno las puede tener en una jardinera grande. La cala en realidad se usa muchísimo en suelo de piedras y que sea húmedo y sombrío. Hoy que se usan tanto las piedras en el suelo, se puede hacer perfectamente un espacio minimalista, con solo blanco y con las piedras que pueden ser blancas también, perfectamente. Y mantener húmedo ese suelo. Las calas van a estar fantásticas en ese lugar. Felices de la vida. No son las únicas flores de invierno. Hay muchísimas más, no vamos a nombrar todas. Pero si nos mantenemos en el mundo de los bulbos, los jacintos. ¡Qué perfume tienen los jacintos! Y entonces tenemos en agosto, es el momento en el que el jacinto está en la plenitud de su floración. Y claro, son floraciones cortas. O sea, el jacinto no tiene una floración como la clivia o la violeta de los alpes o las calas, que atraviesan casi cuatro o cinco meses del año con flores. Los jacintos son de un mes, nada más. Pero vale la pena, porque la flor es maravillosa y el aroma es exquisito. Así que realmente vale la pena. Y también dentro del mundo de las plantas que son de bulbo, están los lirios. Y los lirios que hay de muchísimos colores, porque van desde el amarillo hasta el rosa, pasando por los lilas. Las plantas son para enamorarse de uno y de otro. Hay realmente muchas especies de lirios. Y uno puede hacer una combinación, de modo que a lo mejor en un espacio tenga floración todo el invierno, de las distintas clases de lirios que uno tiene ahí. Los lirios raramente pierden las hojas. O sea que la presencia del lirio es constante. Y yo me pregunto muchas veces cuando termina la temporada y uno quiere cortar estas flores para llevarlas al interior de la casa y ponerlas en floreros. ¿Cuáles son los objetos ideales? Y si estas flores pueden convivir juntas en un florero, por ejemplo. Bueno, algunas de estas flores pueden convivir juntas y otras no. No, porque, por ejemplo, las calas que nosotras tenemos aquí. Las calas son muy elegantes si uno deja el tallo largo. Y, por ejemplo, si yo quisiera sacar un ciclamen o una violeta de los Alpes, tenemos un tallito así. No estaría aprovechando la elegancia de la cala. Lo bueno, tal vez, es mantener una uniformidad. Acá se ha privilegiado el color blanco, que es un color realmente que da muchísima luz. Es muy elegante en las flores, como color de la naturaleza. Entonces, tal vez uno tiene que optar por tamaños de floreros, por tamaños de plantas. Y entonces, en un florero chiquito, tal vez, poner un grupo de pensamientos, o, por ejemplo, violetas de los Alpes. O, tal vez, puede mezclar con calas las clivias, que también hacen una vara larga. Pero si no tenemos la vara larga y no la aprovechamos, es una pena realmente. Bueno, yo me quedo con ganas de preguntar, porque se me van ocurriendo cositas, cositas. La próxima seguimos, Cristina. Bueno, la próxima lo seguimos con más Secretos del Jardín.